Hola, muy buenas a todos, soy Nieper y hoy os venía a hablar de que he intentado grabar con otros mazos diferentes, pero es que con el poco tiempo que tenía, poco más me podía dedicar que a la copa en sí. Como podéis ver, he estado probando algunos mazos, por ejemplo el de Forestal, pero o me ganaba muy rápido porque tenía mala suerte, o no podía presentar todo, o era demasiado contundente y no se podía apreciar a lo que era el mazo. Así que he decidido que mejor os voy a mostrar algunas de las copas en las cuales he participado con el mazo de Clerical para que podáis ver cómo lo utilizo yo, ya que ha habido bastante gente, bueno, bastante, alguna gente en el Discord que me ha comentado que utilizando mi mazo no les sale bien la cosa. Así que os voy a mostrar cuáles son mis decisiones, cómo he tomado las partidas y a ver si le puedo sacar un poco en el partido de cómo yo juego a mi mazo, ya que como os he dicho, los mazos son orientativos, nunca hay que copiar y pegar y jugar pensando que os va a salir perfectamente igual que al otro. Este mazo, por ejemplo, yo lo he modificado varias veces para que se acostumbrara a mí, así que voy a mostraros cómo me ha ido. Y aquí vamos con la partida contra Vampírico. Vampírico es una clase un poco peculiar, porque como no la vemos muy habitualmente, nos podemos esperar muchas locuras diferentes. Aquí, pues, yo iba con un poquito pieza en polvorosa, porque no sabéis a lo que te vas a enfrentar, pero tener dos Mjorsken y un roedor en la mano es bastante eficiente. Incluso, no jugar un Mjorsken en turno 1 sale muy bien, porque como podéis apreciar, si tengo dos Mjorsken jugados en turno 2, siempre podría tirar del ratón con asalto. Pero tenerlo ya jugado, pues no pesa nada en absoluto, y siempre me puede tocar una campana en el turno 2, a la cual sacarle partido. Teniendo en cuenta que me juega ahora mismo este murciélago, pues no tengo un gran problema. Y esto es muy bueno. Mjorsken lo juego ahora y no juego a la campana, porque voy a recibir daño. El siguiente turno es turno 3, así que no me importa en absoluto a jugar la campana ahora mismo. Lo único para lo que me importa es porque me podría acelerar un poco el tema de la ruptura de la campana para poder robar con ella. Pero bueno, teniendo al ratoncito, es bastante eficiente usarlo de esta manera. Podemos incluso ahora mismo hacer esto, que sería romperla a ella y pegarla a la cara. Ese murciélago ahora mismo lo único que haría sería minimizar mis daños. Podría pegarla a la cara y ya está, pero teniéndolo así, tal y como lo tengo ahora mismo, está muy bien. Tiene una pesadilla. Pesadilla normalmente va en el mazo, en el cual se saca al partido a tener la mano muy llena, porque juegas a la carta legendaria, la cual te permite hacer esas cosas. Tenemos aquí al ángel, tenemos el arbolito que vino antes con el ratón. Y con esto podemos limpiar muy eficientemente. Gasto un punto de evolución, ¿por qué? Porque es mi turno de evolución y voy segundo. Por lo tanto, tengo muchísimas más puntos de evolución que mi rival y viendo qué tipo de mazo es, le puede sacar mucho más partido. He limpiado su mesa y yo tengo tres bichos en la mía, así que ahora él tiene el problema. Mete un buffo y se lo mete a Kutklak. Esto me estropea muchísimo la mecánica, porque me rompe dos bichos y limpia toda la mesa. Además, le permite evolucionar al Kutklak eficientemente. Así que ahora mismo, cuando este bicho se muera, le va a meter tres de ellos con el buffo en el mazo. Y eso es muy problemático para mí. Tiro de chef ahora mismo, porque tengo que empezar yo ahora mismo a recuperarme de este golpetazo que me ha pegado mi rival. Y no quiero matarle al Kutklak, porque si le mato al Kutklak, en el momento en el que lo matas es cuando le entran los bichos en el mazo. Así que cuanto más tarde eso lo rompas, mejor. Porque él tiene que gastar incluso al Kutklak para poder meterse en el mazo y él va a recibir un punto de daño. También otra cosa, no quería meterle venganza. Y al final se metió en el mismo y le entra un Yurius gratis. Esto es muy problemático para mí. El Yurius es uno de los mayores problemas que tenemos en este mazo. Porque dependemos de meter bichos y dependemos de que el rival no esté haciendo estas movidas. Tiene 10 puntos de vida. Así que no está mal. Sí está en una venganza, pero es factible el poder matarle. ¿Y hemos roto suficientes arbolitos? En verdad no. Por eso voy a esperar a usar a la Viridia de una forma más eficiente. Y teniendo en cuenta que tengo ya ahí a nuestra Anies. Podemos sacarle mucho más partido de esta forma. Vamos a recibir dos tics de daño porque vamos a meter dos combatientes en juego. Pero está muy bien porque estamos buscando en el mazo cosas y sobre todo por el tema de que estamos buscando en el coste de la Anies. Y estos tres puntos de daño que estamos recibiendo no son un grave problema. Porque estáis viendo que estamos a 17 puntos de vida. Aparte la alejamos un poquito de la venganza en caso de que quiera jugarnos otro Yurius ahora en su turno. Y podemos jugar un Mjorsken. Mjorsken también es un pequeño problema porque si el jugador a un Yurius se asegura 100% de que va a entrar el tic de daño a mí y en la cura para él. Puller otra vez que va a bufar algo en la mano y tiene un Murciélago. Que tener un arbolito de natura pues le hace ciertas cositas. Sobre todo tiene la mano muy llena y eso es un grave problema para nosotros. Tenemos a Melfi por coste 7, por lo tanto nos devuelve un montón de mana. ¿Perdemos algún arbolito por el camino? Sí, correcto, pero es suficiente para poder jugar a la Anies de una forma eficiente en este turno si queremos. Y Kurt llega un pelín tarde. Si esta Kurt hubiera llegado al comienzo del turno hubiera sido la leche porque hubiéramos sacado mucho partido. Incluso si lo hubiéramos tenido podríamos haber jugado alrededor de tirar a la ratoncita y después ya jugar más tranquilamente. Está a 4 puntos de vida así que no lo está pasando muy bien. Puede limpiar la mesa, además debe hacerlo. Y ahora mismo con el Kukla va a poder hacer muchísimo daño. 4 puntos de daño porque está bufado y me queda una Anies en mesa. Él recordemos que si se le muere el Kukla recibirá un punto de daño, pero me la día y tira el núcleo. El núcleo le pone, recordad, el núcleo le recupera 10 puntos de vida y eso le aleja brutalmente de mi zona de muerte. 13 puntos de vida, eso ya es un poco más complicado de alcanzar. Pero no pasa nada, estamos aún que podemos ganar la partida. Tiramos a una verida, la verida, para poder estamparse, pues mira, podemos sacar el partido ahora mismo porque va a matar a dos bichos muy potentes. Ya no tiene más puntos de evolución, a no ser que si tiene un núcleo por coste 7 y ya a partir de ahí podemos nosotros hacer mucho daño. Porque fijaros, tenemos una verida en mesa que es un guardián 4-6. Eso sumado a que tenemos al 2-2, tenemos capacidad para enfrentarnos a nuestro rival. Nos juega a la deidad palpitante, un grave problema porque ella evoluciona gratuitamente. Puede mantener la mesa muy controlada gracias a ella. Y me va a matar a la verida sí o sí. No pasa nada porque tiene 3 de culo, así que podemos intentar sobrevivir a ella. Sobre todo teniendo un Kurt y teniendo 3 curas, pues no es un grave problema. Así que vamos a tirar a 3 de Kurt. Tenemos a la Anies. La Anies esa no le podemos sacar partido ahora mismo y es un grave problema. Pero bueno, al menos podemos curarnos lo suficiente para poder sobrevivir este turno y limpiarle la mesa. Tiene el tema ese de que va a estar robando, va a estar curándose, si juega a otra deidad, etc. Pero no pasa nada. Comienza de la pesadilla, vuelve a robar, tiene ya 20 caras en el mazo. O sea, ha buscado la mitad del mazo y nos mata al Kurt con este hechizo. Y el confinamiento cruel. Esto es muy bueno para él porque está, aunque se haga daño a sí mismo, está robando constantemente. Y eso de cara a la habilidad pasiva que se ha puesto al matar al jugar y evolucionar la deidad, pues le sale muy eficiente. Melfi, por coste 7, nos devuelve 3 manas y nos pone un montón de arbolitos. Y ahora empecemos primero con los árboles de coste 0. ¿Por qué? Porque si nos toca un ángel, le podemos sacar muchísimo partido a un ángel. Tiramos otro arbolito, porque lo mismo. Siempre nos sigue saliendo rentable el ratón. Y ahora al tener el exiliar, pues incluso nos salen mucho mejor. Ya no dependemos tanto del ángel, pero ya lo tenemos ahí presente, por si no lo queremos jugar más adelante. Y tenemos 3 manas disponibles para el hechizo. Nos ha salido redondísimo. Y tenemos el letal. Fijaros de que es un mazo en el cual podemos dar la vuelta constantemente. Todo gracias a la mecánica de Agnes y de Melfi. Así que siempre tened en cuenta que este mazo, nunca estáis protegidos de él. A no ser que tengáis uno o dos guardianes con cierta cantidad de culo. Porque ya veis que incluso con Melfi pueden hacerle enfrente a ello y daros la vuelta a la partida muy rápidamente. Por eso este mazo es uno de los mejores que hay ahora mismo. Y vamos ahora con la última de las partidas que os voy a mostrar hoy. Porque si no, el vídeo se hace demasiado largo. Y esta sería la partida, una partida de infarto contra Dracónico. Vamos a ver, porque está bastante curiosa. Es una partida que no se acaba rápido. No es para nada rápida. Es una partida en la cual los dos estamos en una pelea de inválidos. Pero con muñoncitos. Y como podéis ver, ya la mano inicial ya nos dice que no tenemos grandes cosas. Nos quedamos solo con Mjorsken porque es dracónico. Tenemos que intentar correr. Y el hechizo del hambre me lo quito porque es que si no tengo A, ni tengo esperanza de evolucionar rápido a Mjorsken. Porque voy primero. ¿Para qué? Sí, pero él vuelve. El hechizo del hambre vuelve, atormentándonos. Tenemos aquí ahora mismo que él no juega nada en turno 1. Bastante normal. Solo tiene una carta para jugar en turno 1. Pero nosotros tenemos que jugar en turno 2. Así que jugamos el ratoncito. Tenemos la posibilidad de que nos lo pueda llegar a matar. Cosa que pasa con el dinosaurio volcánico. Y ya tiene un arbolito en la mano. No le sale 100% rentable. Pero ya tiene un objetivo a donde tirarlo. Tenemos esa carta de exiliar que va a ser importantísima. Las cartas de exiliar contra un mazo como el de dracónico son... Pero es que más que importantes. Porque nos podemos cargar a un bicho que se haya comido un árbol. Y si lo exiliamos no va a dejar un árbol en mesa cuando él muera. Eso es muy porque es muy bueno. Turno 4. Podría no haber tirado al kurt. Pero lo dice por el hecho de tener algo en la mesa. Y aquí ya empieza el rampeo y tira el velocirrator. Lo ha tirado antes de tener 7 manas disponibles. Por tanto solo le pone un arbolito. No es el mayor de los problemas. Sobre todo mientras no le toque un baldein. Pero ya ha gastado un punto de evolución. Así que un punto de evolución que nos hemos comido. Si no es por tirar un kurt que nos estaba pesando ahora mismo. Campana. Más que nada para asegurarnos un posible robo más adelante. Y tiramos el descanso. Porque es que no tenemos nada jugable en la mano. Y aunque tengamos solo un manas disponible al final del turno. Algo es algo. Que es otro hechizo del hambre. Otro hechizo que no le podemos dar partido en absoluto. Estamos bastante contra las cuerdas. Empieza a romper arbolitos. Aquí si tiene 4 manas y puntos de evolución. Estás pensando en que tenga baldein. Pero si tiene otro arbolito dices. Un turno en el cual baldein no va a entrar en el juego. No tengo el problema de un 6-6 con golpenetal en el juego. Así que no está nada mal. Tenemos a esta señorita. Que no es para nada un problema. Porque fijaros. Es un 1-2. No nos molesta en absoluto. ¿Y qué más tenemos por aquí? Pues tenemos puntos de evolución. Y tenemos a Melfi. Pero el siguiente turno es el turno 7. Turno 7. Recordad que Melfi te devuelve 3 manas. Y te pone 3 arbolitos en la mano. Que es lo más importante de Melfi. El tema de que. Aparte de que ella al abuznar. Tiene la capacidad de pegar. Y siempre que ella pega. Aunque no esté abuznada. Te vuelve un punto de mana. Puedes jugar muchísimo mejor los arbolitos. Y simplemente es rezar para que te toque. O una virida. O te toque una anies. Una de las dos. Aquí le ha tocado él la virida. Por lo tanto. Ya la tiene en juego. Entonces. ¿Qué podemos tener nosotros? O una virida. Para poder chocarla aquí. Y salirnos rentable. O jugar a nuestro ritmo. Con Melfi. Yo prefiero jugar a Melfi. Más que nada. Porque esa virida. No sería una activación rentable. Y ahora. Pues tenemos. Muchísima mejor mesa. Aparte. Fijaros. Tenemos 7 cartas en mano. Así que. Cuidado con el tema. De quedarnos. Con la mano demasiado llena. Porque se va a romper una campana. La campana. Hay muchas más veces. Que te estropea partidas. De las que te las gana. Porque tienes. Un hueco en la mesa. Que te está molestando. Y. Vas a quemar. Muchas cartas. En el turno. En el cual. Ya estás rompiendo arbolitos. Y vas a tener la mano muy llena. Es que. Si se te rompa de repente. Una campana. Pues te estropea muchísimo. La jugabilidad. Aquí. Su turno 8. Juega un Ian. Ian. Pero no tenemos huecos en la mesa. Esto ya lo contemplé yo. De que. No dejar un hueco en la mesa. Disponible. Para que me jugara a Ian. Porque iba a dejar una mesa. Bastante débil. Pero el Ian. Igualmente. Aunque lo juegue de esta forma. Le. Le. Le recupera 5 puntos de vida. Y que juegue. Las llamas de desprecio. Me ha estropeado un montón. La jugabilidad. Pero no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque tenemos aquí. A. Una habilidad. Y tenemos. El hechizo de exiliar. También podríamos haber jugado. En torno a Shiba. Y. Exiliar al. Al pajarito. Pero. He preferido. Hacer esto. Para que no. Estuviera molestando. Con un bicho. Que se cura de 5 por turno. El Shiba. Si. Pero lo podemos jugar más adelante. No es una gran pérdida. Y esta habilidad. Siempre. Si me la rompe. Puede aparecer otra habilidad. En ese turno. Así que. No está nada mal. Humana salvaje. Ya empieza aquí. A romper arbolitos constantemente. Pero no me está jugando en ningún maldín. Así que. ¿Qué quiere? ¿Qué voy a hacer? No tengo ningún problema. No tengo ningún impedimento delante mía. Pero se tira un date. Date. Recordar. Le da embestida. Y. Que no pueden recibir daños. Ese turno. A los combatientes de Dracónico. Por lo tanto. La chef no recibe el buffo. Pero tiene ahí. Al maldito date. ¿Cómo nos deshacemos del date? Porque el date es un grave problema. Ahora va a entrar una. 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 Verida. Que va a evolucionar automáticamente. Porque no se ha muerto. Al final del turno anterior. Entonces. Tenemos que matarlo. Como sea. Readscribimos a salto con el ratoncito. Lo matamos con él. Y va a entrar esto. Y recuerda. Turno 9. Es un turno en el cual. Shiba. Nos proporciona una cura. Pero el siguiente turno. Ya tendremos buffo a la mesa. Y al posterior. Tenemos daño directo. 13 de Actors. Es muy buena opción. Porque va a limpiar. A dos bichos. Pero solo se gasta punto de evolución. Y esto también es muy bueno para mí. Porque si gasta punto de evolución aquí. No va a tenerlo para un banden. Así que el banden lo va a ocupar un turno completo. O sea que lo complete con un date. Cosa que ya ha jugado uno. Pero el mazo le está bajando el volumen. Muy rápidamente. Así que. Es bastante probable que le toquen las cosas. Ahora mismo. 21 cartas de mi mazo. Tengo ahí un Biarzken. Y este es el turno. En el cual. Yo dije. Es muy raro que me pase. Es muy raro que pueda lograrlo. Pero vamos a rezar porque pase. Sobre todo cuando ya tenía ahí el descanso en el páramo. Dije. Es posible de que me toque o un descanso en el páramo. O un maná. A ver si toca el maná. O el descanso en el páramo. Boom. Es turno 10. Me voy a curar. Por lo tanto este Kurt. Limpia toda la mesa. Y le deja dos arbolitos. En lugar de uno. Así que. Son dos huecos que ha perdido. En lugar de tener siempre uno. Y es el turno de. De potenciar a la mesa. Así que ese Kurt. Ha crecido. Y tenemos al guía del páramo. Que no nos sirve para nada. Como combatiente. Más que para recibir el buffo. Y ya está. Se cura. Recibe otro arbolito. Sigue buscando desesperadamente a Valdein. Pero no lo está jugando. O está al fondo del mazo. O no sé qué está pensando otro compañero. Juega un Tricerator más. Tricerator es una carta que. Aunque está bien para el mazo de arbolitos. No me convence. Porque gasta demasiado maná. Para un turno. Pero bueno. Es factible. Tenemos aquí al angelito. Y empezamos a jugar a árboles. Porque el angelito primero. Pues para empezar a hacer tiques de daño. Y a ver si nos lo ahorramos. Y tenemos la grandísima suerte. De que nos toca a Melfi. Melfi. Por coste 7. Tenemos un montón de árboles. Y suficientes árboles. Para poder matar. Y satisfacer otros. Sin entrar en ningún tipo de combate. Ni gastar ningún tipo de recurso. Por lo que vamos a terminar el turno. Con 20 puntos de herida. Y el tío va a recibir 4 tics de daños. Sí o sí. Al final del turno. Gracias a Siva. Más todo el daño que estamos haciendo ahora mismo. Con los ratoncitos. Es un turno brutal. Sinceramente. Además fijaros. Tenemos una mesa. Bastante potente. La única forma que tiene para poder limpiarla. Sería gastar un recurso muy grande. Y en este caso. El recurso puede ser el Tiranosaurus Rex. Que tiene bastantes cartas en mano. Para poder activarlo. Así que. Ahí tenemos Tiranosaurus Rex. Se descarta un montón de cartas. Pero nos limpia la mesa. Y nos hace 4 daños junto a la cara. Pero bueno. Tiene 7 puntos de vida. Tenemos hechizos del hambre. Desde el comienzo de la partida. Y nos acaba de tocar una Anies. Así que. Vamos a bajarle el coste. Lo máximo que podamos. Para poder aprovecharla. Y sacar. El 100% del partido. Con esta señorita. Recordar. Son 3 manas de esto. Más. El ya al bajar el coste. Ya completamos el turno. Y pum. Hemos ganado la partida. Ha sido una partida de infarto. Porque él se ha quedado con 9 cartas en el mazo. Y yo con 10. O sea. Hemos gastado. Yo 41 cartas y 38 en el cementerio. Para que veáis que. No ha sido una partida fácil. Pero porque a mí me ha salido mal. Ya le ha salido terrible. Lo único que hay que pensar. Es que hay que jugar con cabeza. Y no arriesgar demasiado. Gastando evoluciones demasiado pronto. O gastándolas en el momento en el que no le pueda sacar un partido real. Mirad que evolucionándolo. Para sacarle un partido con el hechizo del hambre. Pues puede salir bien en tema de agresividad. Pero perder ese recurso de cara a un Kurt. Ya visteis que dependía de la suerte. Por no tener evoluciones para sacar el partido con Kurt. Así que. Espero que se haya valido de algo este vídeo. Para que podáis ver cómo juego yo este mazo en la copa. Mi ratio de 4 victorias. Es una derrota como máximo de derrotas para mí. Durante la primera fase de la copa. Así que. Ya veis que el mazo funciona. Así que simplemente es jugarlo con un poquito más de cabeza. Modificarlo para vuestra forma de jugarlo. Porque no todos jugamos igual a un mazo. Ni a todos nos sale bien. El tema de ser agresivo aquí. Ser más defensivo allá. La toma y decisión es diferente de cada jugador. Y también. Tienes que amoldaros a la suerte. Como os van tocando las cartas. Que al fin y al cabo. Es un juego de cartas. Y nada. Aquí me despido. Espero que os haya gustado. Y os haya valido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta otra.